No, 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 no What the fuck? Un poquito mierda Jajaja Pa, bro Hizo perga Estoy con la rica Jajaja Jajaja A la mierda No Tomate, tomate Ah, ¿no hizo a nosotros? No tendria que esconder a cada chavo No Bro, me quedan 10 segundos Esto ¿Qué va a hacer? ¡Ay! Entrate en el lado si podes Dale, puta Dale, boludo Uuuuuu Espera, no ve ese árbol Va, se robó bien No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Uy, se están dando Si, no tengo nada de vida yo igual Bueno, tengo R, tengo una dual Pero tengo una P90 Pero vamos Espera, espera que se maten Espera, espera que se maten No, no No, no No, no 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 No